Por aquí andamos en la cooperativa El Mosquito, está el regadillo, miren, aquí está el palito floreado, con mango tierno, con mango ya sazón, y llena de florcitas, este es el panadés, y así como este, miren, bien floreadito, aquí está otro ya con mangos caídos, mango ya en su punto, miren, qué bonitas retajas, están caídos, y así, están en cosecha, y algunas flores también, miren, estas flores, qué grandecitas, ahí están otros y otros, esta es finca de mango, Bueno, por aquí los deja a su amigo el gordito, miren, qué chulada de mango, y está floreando también el palito, miren, Bueno, bendiciones para todos, para allá, vamos a dejar el microbusito, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!